Yo tenía en ese momento 11 años de edad, era una niña y estaba él en Venezuela en una entrevista que se iba a hacer para un canal de televisión Dicho y hecho, me trajo Luis Miguel a mi mesa al final de la entrevista, volteo y veo aquellos ojos verdes Y así es chavos, brothers y madrecitas, aquí estamos un día más dándole con todo a la gira de Luis Miguel Siguiendolo paso a paso como perritos salderos y como soldados americanos Llueva, tiemble o relampaguee al pie del cañón, brothers Enfermos, no enfermos, sanos, cacheteando las banquetas de fiebre, como sea, pero aquí andamos igual que Luis Miguel como se mete a sus conciertos No, ya está el catre, pero no deja de cantar y así debe de ser el caramble El día de hoy vamos a reaccionar, brothers y madrecitas, a lo que está pasando en su gira De hecho, ahorita está descansando, gracias a Dios, porque el año pasado no le dieron muchos descansos Descansa hoy, mañana y mañana en la noche, el 2 de febrero Toca en nada más y nada menos que en Honduras, Tegucigalpa, va a ser precioso Luego el 5 toca en Nicaragua, el 8 toca en Costa Rica, todos los chicos han de estar felices esperándolo también Y luego el Simón Bolívar el 12 de febrero en Venezuela, brothers Que ahí también lo están esperando con ansias Y de hecho encontré algo muy padre que les va a encantar a todos ustedes que quieren saber Qué está pasando con la gira de Luis Miguel El club de fans de Venezuela lo espera así, pero con los brazos abiertos Y están planeando cosas muy lindas Una revista venezolana entrevistó a la presidenta del club de fans Y tienen que oír cómo se están preparando, brothers, súper padre Esta entrevista es porque próximamente este artista puertorriqueño Porque él nació en Puerto Rico, pero obviamente es el sol de México Existe eso como dice y hace bien claro Él nació en Puerto Rico y es puertorriqueño, no mexicano Pero déjenme les digo algo, brothers, no sé si se ha dicho o no, yo creo que ya muchos lo saben Pero él nació en Puerto Rico no porque vivieron en Puerto Rico sus papás Estaban pasando por Puerto Rico, pasando por Puerto Rico Cuando de repente se les ocurrió tener al bebé ahí en Puerto Rico Y pues es puertorriqueño, pero acuérdense El papá de Luis Miguel no daba paso sin huarache ¿Ustedes creen que el señor era tan güey como para viajar a Puerto Rico Y que ahí naciera Luis Miguel y después irse? Obvio que no, todo fue planeado, obviamente plan con maña, brothers Para que Luis Miguel agarrara el pasaporte americano Facilitarle las cosas en su futuro, que fue muy inteligente Y luego pues irse a vivir al país que les dio todo Toda la vida que fue México Pues nada, nada tonto El papá, el papá de Luis Miguel decidió ir a Puerto Rico Hacer que su hijo naciera allí Nunca vivieron, nunca establecieron una residencia en Puerto Rico Solamente iban de paso, nació, agarró el pasaporte americano Vámonos a México y ahí se quedó Entonces bueno, eso de que es puertorriqueño Pues yo no consideraría a nadie de ningún país Si no has vivido allí O sea, haber nacido e irte No vivir ni un año ahí O sea, no te hace de ese país Entonces, no es como las personas que se viven a Estados Unidos por seis meses Y ya se creen gringos O sea, no manchen O sea, no es así Tienes que vivir acá y todo, ¿no? En donde vivió, en donde se desarrolló Y en donde logró todo lo que su carrera, pues, le dio Fue el México Le gusta a quien le guste Y le choca a quien le choque, caray Bueno, Luis Miguel Fans Club Venezuela Empezó siendo Luis Miguel Fan Club Venezuela solamente Porque eran los fans de Luis Miguel de acá de Venezuela Esto fue en el año de 1990 Hace ya 34 años Un 19 de abril Fecha del nacimiento de Luis Miguel Al paso de los tres años de la fundación Se convierte en internacional Avalado por Luis Miguel desde el primer momento de la fundación Porque empezaron a llegar a nuestra organización Integrantes de todos los países hermanos Eso les dio el rango de internacional De eso han pasado ya 34 años Y aquí estamos Más vigentes que nunca Qué lindo Esto sí es amor del bueno, brother O sea, amor y apoyo a un artista Hace ya 34 años Cuando la carrera de Luis Miguel Tiene 42 años de existencia O sea, llevan toda la vida con Luis Miguel Son como primos de Luis Miguel Ella debe de conocerlo muy bien De las anécdotas que tengo con Luis Miguel Que puedo compartir con todos ustedes y con la audiencia Tú no puedes hablar de una persona Si no la conoces verdaderamente De Luis Miguel se han tejido muchos mitos Muchas leyendas Una de ellas es Que a Luis Miguel no se le puede mirar a los ojos Por favor No sé quién inventó eso Pero es totalmente falso Luis Miguel es un ser humano Tan sencillo, tan cálido Eso es cierto Ha salido gente que ha trabajado con Luis Miguel Y dicen que no lo pueden ver a los ojos Que bla 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 Lo cual yo también lo dudo Porque nadie de las personas que yo conozco Que han trabajado con Luis Miguel Nunca me han dicho una semejante tontería A Luis Miguel lo puedes ver a los ojos Como cualquier otra persona Eso que dicen por ahí muchas gentes No es cierto ¿Cómo les gusta inventar cosas? Como tú y como yo Que estemos así conversando Un momento de amistad Porque los he tenido con él Luis Miguel es una persona Que cuando pasa por las cocinas De los restaurantes Por los estacionamientos De los hoteles Se detiene a saludar a todo el personal Que ahí se encuentra Entonces mitos No hay que hablar lo que no se sabe De una persona Una cosa Cuando te conoció Porque tuve la oportunidad de conocerte ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno eso fue una anécdota muy bonita Porque yo tenía en ese momento 11 años de edad Era una niña Y estaba él en Venezuela En una entrevista Que se iba a hacer Para un canal de televisión Y bueno Llegó toda la cantidad de fanáticos Al sitio Y yo fui la única Que no dejaron salir del sitio Porque yo le dije a la gente de seguridad Que yo estaba hospedada en el hotel Donde se estaba quedando Luis Miguel Era la única manera De resguardar mi posición Allí donde estaba Ya desde chiquita Era mañosa La mujer Caray que cañón Allí estuve Con mi tía que en paz descanse Y mi primito Esperamos Llegó su manager Le dije que yo estaba allí Porque venía al concierto de Luis Miguel Y dijo una mentira Que yo venía del interior del país Mentira Yo soy caraqueña Yo vivo en Caracas Estaba solo a paso de mi casa Y entonces bueno Obviamente pues El manager me dijo Que bueno Que bienvenida Que todo muy bien Que me esperara allí tranquilita Hasta que me lo trajera Dicho y hecho Me trajo Luis Miguel A mi mesa Al final de la entrevista Y mi tía me echaba broma Ahí viene Luis Miguel Y yo volteaba Y no era Luis Miguel Ahí viene Luis Miguel Cuando yo como la tercera vez Que me dice lo mismo Y es cuando yo no volteo Siento aquí una voz Aquí estoy Wow Volteo Y veo aquellos ojos verdes Porque tienen los ojos verdes Más bellos de todo el planeta Luis Miguel Mucho gusto ¿Cómo estás? Eres mi fan Bienvenida Oye estamos hablando De que Luis Miguel Tiene aquí 20 años Porque fue en el 90 Si no me equivoco Entonces pues imagínense 20 años Estaba muy joven Luis Miguel Ella tenía 11 años Una niña Pues eso bueno Me dio el autógrafo Sacamos las primeras fotos Y bueno Compartí un rato conmigo Con mi primito Jugo Carreto con mi primito Y todo Y toda la gente de la red Gritaba Y era ese momento Único él con nosotras Se despide de mí Y se va Y en ese momento Que yo recapitulo Y digo No le dije lo más importante Empiezo a correr Y freno ante él Y él voltea y se asusta Y me mira así Y todo su manera Y todo él como que Wow La niña perdió el control Yo le digo Mírame bien No te asustes Cuando vuelvas a venir a Venezuela Te tengo una sorpresa Lo dejé allí Y me di la media vuelta Como su canción Y me fui Al año cuando vino Y se bajó del avión El primer rostro que vio fue Pues esta chavita Desde los 11 años Ya era súper Mega Determinada Ya sabía lo que quería En la vida Y lo supo Desde que vio a Luis Miguel Estaba cañón Y me dijo Tú La marciana Tú eres la fundadora Y presidente De mi club Peggy Tú eres la que ha trabajado Todo lo que ha hecho Durante todo un año Le dije sí Soy yo Y esa era la sorpresa Que te tenía Desde ese momento Hasta el sol de hoy Estamos unidos Y como digo Vamos por más Que no Cabrones Eso está muy cañón Imagínense Desde los 11 años Y luego cuando creció O sea los 12 Desde los 12 años Hice el club de fans Era una niña Era una escuinclita Era una culicagada O sea Wow Mis respetos Bueno Quiero compartir con ustedes Una primicia Nosotros estamos haciendo Una convocatoria A través de nuestras redes sociales Donde toda persona Que vaya al concierto De Luis Miguel El próximo 12 de febrero Quiero que tú Que me estás viendo Si vas al concierto Te sumes A gritar junto con nosotros En determinado momento Que lo vamos a anunciar Cuando el estado de Luis Miguel Nos indique Dónde va a ser el momento De la sorpresa El grito de guerra es Huele a Luis Miguel Es una frase para él Muy importante Es nuestro hashtag Que lo complementamos Con el nombre de nuestro país Y en todas las redes sociales Ustedes ven Huele a Luis Miguel En Ese es el hashtag de nosotros Que deriva Con el nombre del país Donde Luis Miguel se encuentra Entonces Los invitamos a apoyar Huele a Luis Miguel A todo pulmón Para que su majestad De la música latina Los sorprendamos Es una de las sorpresas Que tenemos el día del concierto Y otras más Que todos ustedes Las van a poder ver Este próximo 12 de febrero Estaba en un monumental Simón Bolívar Y eso está muy padre Porque es muy parecido A lo que hicieron De las chavas De Club de Fans De México En México Hay varios clubes de fans De Luis Miguel Obviamente también Reconocidos por Luis Miguel Y todo Y súper lindas Porque se acuerdan Que cuando fue a cantar A México Uno de los conciertos Que tuvo, tuvo varios Sacaron pancartas Que de hecho hicimos aquí Varios shows Cerca de eso Y de hecho Dimos a conocer la historia En voz de una de las Integrantes De los Club de Fans Las pancartas decían Te amamos Eres el mejor Y eso Cuando lo sacaron todas Al mismo tiempo La de la incondicional Luis Miguel Se rompió en llanto De la emoción De lo que sintió Al ver esto Caray Entonces la verdad Es muy padre Porque pues Están haciendo algo Otra vez planeado En un concierto Luis Miguel El único concierto Que va a tener Luis Miguel En Venezuela Después de 11 años De ausencia Brothers De no estar en Venezuela Cantando Ya lo extrañan Con pasión Y bueno pues Aquí también tenemos El lugar Donde va a hacer Ese concierto El 12 de febrero Que es un estadio De verdad precioso Chequenlo Vean ese estadio Una máscara Al parecer Es un estadio De béisbol Y bueno Grandísimo Un estadio Yo creo que le caben No he visto bien Cuanto le caben Pero me imagino Pero me imagino Que le han de caber Unos 50 mil 60 60 mil aficionados Está precioso Qué bonito Los corazones Este 12 de febrero Se hará historia En nuestro país Por primera vez El estadio monumental Simón Bolívar Abre sus puertas Para un concierto Múltiplo Vean eso Vean eso Tras 11 años De ausencia Llega el sol de México Luis Miguel Con un show Que forma parte De su tour 2024 Un espectáculo Que no te puedes perder Lleno de seguridad Puntualidad Tecnología Y un montaje Que nos trae Grandes sorpresas Así que prepárate A sumergirte En una noche Mágicamente única Ya estamos en esa Imagínense Todos los trabajadores Están montando el escenario Que no son cosas fáciles Son de verdad Estructuras gigantescas Con tubos Por todos lados Brothers Gente arriba Trepada De verdad Arriesgando su vida Por dar Darles a su gente El concierto De Luis Miguel Un aplauso A todos los trabajadores A todos los héroes Sin capa Que trabajan En cada ciudad Pondiendo los escenarios Y quitando los escenarios Donde toca Luis Miguel Y para este caso Pues de cada artista Que hace Que toca Caray Sin ellos No habría nada Literalmente Podrá ser el mejor artista El mejor músico Si no tienes un equipo Como estos De trabajadores De construcción No tendríamos Absolutamente Nada Así que gracias Chavos Y bueno pues Así Se está Preparando Venezuela Para recibir Al mero mero Brothers Este 12 de febrero Que padre Conocer historias De gente Que ha conocido A Luis Miguel Desde tan joven De hecho Yo también Estoy poniéndoles Presentándoles A ustedes Historias De gente Que ha conocido A Luis Miguel También De muchos años Por ejemplo En los en vivo Que de hecho Hoy tenemos A las 3 de la tarde Justamente De momento Que está saliendo Este video En la televisión En YouTube Estamos teniendo Nuestro en vivo Con Pon Maquena Un ingeniero Que tuvo Luis Miguel Por 5 años Más bien 5 discos Más años Porque tuvo Varios tours También Con Luis Miguel Trabajando Juntos De amigos De profesionales Una convivencia Muy cercana Y todos los jueves A las 3 Nos está platicando Historias Y contestando Preguntas Que ustedes le hagan Acerca De su cantante Favorito Y no nada más Ha trabajado Con Luis Miguel Ha trabajado Con Maná Con Ricky Martin Con Ricky Iglesias Con todos los más grandes Que ha habido en la industria Así que las preguntas Pueden ser Acerca De quien ustedes quieran De hecho Me acaba de decir Que él trabajó ¿Se acuerdan de las canciones De Cantaré Cantarás? De la primera versión De la segunda versión Donde salían todos los artistas Cantando para Un non-profit Que era dar dinero A los niños pobres Él participó también En todos esos Así que bueno Es una leyenda viviente Paul McKenna Que todavía De hecho es muy joven todavía Entonces es padre Oír sus historias Todos los jueves A las 3 Lo estoy trayendo No sé si esté Todos los jueves él Pero cuando puede Viene Hoy está con nosotros Esperemos que la próxima semana También Y si no está La próxima semana Estará la que viene Él va a estar aquí Pegadito con nosotros Aquí lo voy a tener Es un amigo mío De hace muchos años Hemos trabajado juntos En mis canciones En mi música En mi proyecto Muchos años Y nos lo hemos pasado Y nos lo hemos pasado muy bien También chavos Así que todos los jueves A las 3 Tenemos en vivo Suscríbanse Para que no se pierda ninguno Y este concierto La verdad va a estar Increíble No puedo esperar Para ver lo que va a pasar En Venezuela Porque se están preparando Muy bien Aparte que también Los conciertos de Honduras De Nicaragua Y de Costa Rica Van a estar preciosos Pero bueno chavos Por favor coméntenme Qué piensan Háganle click a la campanita Para que no se pierdan Ningún video de la fregadera Suscríbanse Háganle comment Y háganle like Y share ¿Saben chavos? Nos vemos todos los días 3 de 6 de la tarde Soy Serralde Los amo